Con tu vida en las manos del Señor, Él te levantará Con tus manos en la mano del Señor, Él te calma el mar Es que tú sé que te voy a cuidar, no te digas sin pensar Con tus manos en la mano del Señor, Él te calma el mar Y con tus pies en la huella del Señor, Él te calma el mar Y con tus pies en la huella del Señor, Él te calma el mar Es que tú sé que te voy a cuidar, no te digas sin pensar Con tus manos en la mano del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Es que tú sé que te voy a cuidar, no te digas sin pensar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos de Chile Con mucho cariño de parte de Juli Con tus manos en la mano el Señor de Galilea Con tus manos en la mano del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Es que tú sé que te voy a cuidar, no te digas sin pensar Y con tus manos en la mano del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Es que tú sé que te voy a cuidar, no te digas sin pensar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, Él te calma el mar Gracias.